Bueno, en este último vídeo, en el vídeo quinto, vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de los vías. Vamos a empezar con las ventajas de estos proyectos y os he puesto aquí un máximo de 8, pero son susceptibles a ser muchos más atendiendo a lo que vosotros consideréis. Primero de todo, permiten a los comerciantes llevar a cabo proyectos que por sí solos no podrían realizar. Eso es lo que hemos dicho en los primeros vídeos. Es imposible que un comerciante acometa obras de gran envergadura en el espacio público, en el espacio común que tiene con el resto de personas. No lo pueden hacer. Y si el ayuntamiento no tiene capacidad o no tiene tiempo o tiene muchas más obras que hacer, pues es difícil que los comerciantes puedan tener la calle arreglada en una determinada hora o en un determinado periodo del año y con los resultados que ellos quieren. Entonces, por medio de este proyecto o por medio de este modelo sí que son capaces de poder controlar más o menos cómo pueden embellecer la calle y pueden presionar al ayuntamiento por medio de compartir los gastos a la mitad. Pueden emprender riesgos necesarios para aumentar la competitividad de los comercios. Realmente pueden llegar a pagar un 2% o un 3% de lo que vale su local comercial. Entonces, ese dinero se puede invertir en mejorar el espacio público. Es verdad que es así. Se supone que sus negocios van a tener una mayor visibilidad y sobre todo que van a tener mayor aceptación. Entonces, pueden también hacer mayores riesgos en su propio comercio para que la zona mejore. Pueden llevar a cabo nuevas oportunidades de negocio. Es decir, si había una zona con muchos locales vacíos y la zona está prosperando desde un punto de vista físico y sobre todo comercial, es decir, está mejorando, se ha embellecido y está mucho más atractiva, puede ser que nuevos comerciantes vengan a establecer su local comercial. Mejoran el ambiente físico del área donde los comercios están ubicados. Eso es totalmente claro y es uno de los principales objetivos que persiguen los vías, reducen la criminalidad y los actos vandálicos en el espacio urbano, ya que hay muchas más personas que ya que están pagando y ya que están manteniendo un espacio público lo más limpio y lo más bonito posible, pues intentan reducir entre todos, son una comunidad mucho más concentrada y sobre todo mucho más concienciada de que tienen que evitar cualquier tipo de acción que invalide las acciones que están haciendo ellos y que reduzca la belleza de su zona. Aumenta la cohesión del grupo de propietarios y empresarios locales, lo que hemos dicho que se crea realmente una comunidad de personas interesadas en que la calle funcione lo mejor posible. Es una estrategia de bottom up de desarrollo local, es decir, son ellos mismos lo que deciden lo que se va a hacer en la calle y no desde el ayuntamiento o desde el gobierno regional les están imponiendo lo que deben tener ellos sin llegar a conocer bien la calle o sin llegar a conocer perfectamente a los emprendedores, a los consumidores y a los usuarios de esa zona. Y también esto lo que hace es una mayor implicación de la comunidad en su área urbana, no solamente los comerciantes y los propietarios de los locales, sino también de los vecinos, que una vez que ya la zona está embellecida y está mucho más bonita, pues intentan mantenerla porque es un esfuerzo común de todos. Sin embargo, los vías también tienen limitaciones. En muchos de los vías más pequeños, es decir, en vías que tienen unas dimensiones muy muy pequeñas, hay un presupuesto insuficiente para promover cambios significativos en el espacio público. Hay veces que los vías realmente son unas pocas manzanas, entonces si en esas pocas manzanas no hay un número suficiente de locales comerciales, es decir, de personas que realmente están pagando para que se lleve a cabo acciones, pues van a tener un presupuesto muy bajo. Sobre todo en áreas suburbanas, donde hay una gran extensión, hay mucho espacio público entre comercio y comercio y lo que está generando es que tienen que gestionar una zona muy grande con un presupuesto muy pequeño. Entonces hay veces que son incapaces de pasar, de poner banderolas y de poner flores porque no tienen el presupuesto para más. Pueden promocionar las mismas actividades, es decir, en vez de que cada uno haga una fiesta individual, pueden promover las mismas actividades, pero el problema está muchas veces que al final casi todos los vías lo que están haciendo es un festival que se realiza un fin de semana al año. Bueno, ¿cuántos fines de semana o cuántos festivales necesitamos para que la gente compre? ¿O cuántas ventas promocionales en la calle necesitamos para que la gente compre? Muchas veces se van repitiendo las mismas pautas de comportamiento y de acción. También lo que hacen es homogeneizar el espacio público, sobre todo en una zona o en un espacio urbano muy moderno como es el canadiense o el de la ciudad de Toronto y que muchas veces sabemos que estamos en un vía étnico porque hemos visto una banderola que dice que estamos en una zona étnica, pero muchas veces se llevan a cabo las mismas acciones. Entonces, tenemos un espacio muy homogéneo. Relacionado con el punto uno del presupuesto insuficiente, podemos decir también que a veces las actuaciones son a muy corto plazo, como consecuencia de que no tienen mucho presupuesto y de que ese presupuesto les impide pensar en una visión de futuro a largo plazo. Por otra parte, también pueden limitar las acciones y responsabilidades que debería hacer el Ayuntamiento de Toronto. Si estamos hablando de espacio público, ¿hasta qué punto tienen que ser los comerciantes y propietarios de locales comerciales los que intervengan en la calle? Debería ser el Ayuntamiento que realice muchas acciones. Entonces, también, si lo hacen los propios comerciantes, no lo está haciendo el Ayuntamiento y son responsabilidades que se les está eximiendo al representante de todos los ciudadanos, que sería el Ayuntamiento. Podemos dividir este tipo de acciones en acciones operativas, acciones tácticas y acciones estratégicas. Realmente, las que tienen el impacto más bajo, que serían las acciones operativas, serían, por ejemplo, la limpieza de la calle, el embellecimiento del espacio público, el ajardinamiento, planificar eventos, acciones de marketing. Luego veríamos que las que tienen un mayor impacto serían, por ejemplo, un asesoramiento legal de todos los comerciantes o abaratar los gastos comunes y que ya en muy pocos vías son capaces de hacerlo, diseñar un plan estratégico a corto, medio y largo plazo, que lo que nos diga es cómo va a ser esa zona dentro de 10, 20 o 40 años, que ya serían las acciones estratégicas y que solamente los vías que tienen mayor capacidad económica y mayor formación de sus trabajadores pueden hacerlo. Y ya acabaríamos esta serie de vídeos con tres reflexiones finales. Una de ellas es que hasta qué punto podemos considerar que los vías lo que están haciendo es privatizar el espacio público en vez de dar servicios a la población local o a la comunidad de emprendedores local. Por otra parte, os lanzo una pregunta abierta que sería quién debería gestionar los espacios públicos y son los comerciantes que se les da la potesta para que paguen y sean ellos los que realizan esas acciones o tiene que ser el ayuntamiento o por qué no los residentes que también viven en esa zona. Y, por ejemplo, si hay ciudadanos, propietarios o empresarios más cualificados para diseñar la ciudad. Bueno, pues creo que eso también es necesario que lo sepamos. Os dejo, como siempre, con la bibliografía más interesante sobre el tema de los vías.